hola cómo estamos el día de hoy hello how are you today el día de hoy veremos días de la semana en español today we will see days of a week in spanish we are going to use our arms to move them usaremos nuestros brazos coordinando con los movimientos y mencionando los días estamos listos are you ready comencemos lunes lunes monday martes martes dusey miércoles miércoles wednesday jueves jueves thursday viernes 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 friday sábado sábado sarude domingo domingo sunday relax relajarse domingo relax bien ahora lo haremos más rápido solo en español we are going to do it faster faster más rápido in spanish ok comencemos lunes martes miércoles jueves viernes sábado sábado domingo domingo thank you for watching my channel thank you for subscribing and i appreciate your comments thank you very much